Ahora Vamos a otra información, ¿no es cierto? Ahí lo vemos en pantalla Nelson Acosta, el ex entrenador de la selección chilena que fue internado de urgencia durante la madrugada de este sábado tras sufrir un paro respiratorio. El ex futbolista uruguayo sufrió una descompensación la noche del viernes por lo que tuvo que ser internado en un resisto asistencial encontrándose con un delicado estado de salud y en cuidados intensivos. Se espera que durante las próximas horas se puedan entregar más detalles sobre su estado de salud ya que la noticia ha impactado al mundo del fútbol.